...y golpistas que están gobernando Perú en este momento, lo saben. Entonces, ¿de qué vale, Isaac? Dilatar más una decisión que los peruanos exigen fuertemente en las calles, a costa de sus propias vidas, por culpa de una criminal represión policial. Van más de 60 muertos. Isaac, bienvenido, cuéntanoslo todo. Bueno, las encuestas hechas por los propios medios de la derecha, que son IEP e Ipsos, coinciden en que a un mes de haber llegado el gobierno tiene 71% de desaprobación en Dinamolarte y 88% de desaprobación en el Congreso. Esto es algo que no tiene precedente en la historia del Perú. Nunca un gobierno civil, a un mes de estar en Palacio, tiene tanto rechazo. Y creo que tampoco se da en ningún país de América Latina. Nadie con un mes de ese tipo de rechazo. Nadie. Totalmente. Es además la presidenta más represora y masacradora de la historia, no solo del Perú, sino del planeta Tierra. Porque tiene 60 muertos en la cifra oficial. A mí me han dado datos de que son 70 u 80. Wow. Porque alguna persona, mira, hoy estuve conversando con varios activistas en las redes sociales y me dicen que hay muchos casos que los cuerpos son tirados al mar o que se mueren las personas y le dicen a las familias, te damos dinero cuando no denuncias y si denuncias te vamos a atacar. Y hay muchas personas que se mueren y tienen, porque les hirieron, les dispararon y tienen miedo de ir a los hospitales para que no haya represión sobre la familia. Entonces, hay muchos muertos. Hay muchos muertos. Ahora, y es la manera en la cual se ha dado. Miren, el Perú tiene tres regiones, costa, sierra y selva. Ha mandado en las tres regiones. Desde el lado del mar hasta 4.330 metros sobre el nivel del mar. En el norte, el sur, el centro. Si no me equivoco, en la tercera parte de los departamentos del país. Hay masacres tremendas. El pueblo no la quiere. No la quiere. Y lo peor de todo es que la derecha es la única que quiere que Dina Boluarte se quede. Han hecho una encuesta. El único segmento que la quiere Dina Boluarte es el segmento A, los más ricos. El resto la quiere sacar. Y el Congreso, con las instituciones judiciales, las Fuerzas Armadas, la quiere Dina. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es demorar las elecciones para en el entretiempo cambiar las redes electorales, cambiar el jurado de elecciones, evitar que los partidos de izquierda puedan competir, hacer que los congresistas se reelijan. O sea, hacer una contrarreforma electoral, social, educativa, a todo meter. Y por eso quieren dilatar las elecciones y no quieren que se vaya Dina. Y lo interesante es que cuando Dina fue electa, ella se reclamaba marxista, leninista, comunista, socialista, rehusaria, antiperialista, pro Venezuela, pro Cuba, pro Irán, pro todo. Y cuando ahora está gobernando, gobierna para el fujimorismo, que inicialmente le desconoció su triunfo electoral. Y es el fujimorismo que le explica a ella que se mantenga. Entonces, ¿qué pasa? Es una presidenta de choque. Los fujimoristas la utilizan como una especie de limón exprimido. La van a usar, le sacan el jugo y le van a tirar el tacho. Pero la necesitan a ella para aprovechar este tiempo y hacer sus contrarreformas. Y justamente ahora la Comisión de Constitución acaba de postergar el nuevo pleno del Congreso para el 15 de febrero para dilatar y dilatar más que se convoquen elecciones. Porque ahora ellos mismos, como dice la Mari Carmen Galva, que ha sido la presidenta del Congreso, quieren pedir que se instaure una militarización y un estado de sitio del país y que se lance las fuerzas armadas. O sea, el plan del Congreso es que lo dejen hacer todas las contrarreformas posibles y al mismo tiempo sacar las fuerzas armadas para que impongan una dictadura cívico-policial-militar. Entonces, por eso es que la señora Borarte no se quiere, aunque ella quisiera irse, no la deja. Y además ella tiene temor de que si la agotan, va a tener que ir a la cárcel. Y ahí quiero llegar precisamente contigo, Isaac, porque quiero consultarte específicamente lo que acabas de asomar. ¿A qué se expone Dina Boluarte una vez que sea desalojada de la presidencia? Ya tú lo has dicho, no va a renunciar por sus propios medios, a menos que busque una salida negociada, que en el caso de Yanín Áñez, por ejemplo, la golpista de Bolivia, no le sirvió de nada. ¿Tú en particular, Isaac, confías en que la presión popular, por otra parte, hará viable una pronta liberación de Pedro Castillo? ¿O lo ves muy difícil ante la cantidad de cargos que se le atribuyen? ¿Cómo ves estas dos situaciones? Cuéntanos. Mira, la señora Yanín Áñez es una dictadora, fue la primera dictadora de Sudamérica. Boluarte en la segunda. Sí, ¿no? Pero Dina Boluarte en un mes y medio le ha duplicado la cantidad de muertos que Áñez en un año de gobierno. Sí, ¿no? O sea, y en todo el país, porque Yanín Áñez inició con dos matanzas, una en Cochabamba y otra en La Paz. Pero Dina Boluarte en todo el país. Y entonces, yo diría lo más probable, lo casi seguro, que si ella deja Palacio, va a haber un montón de juicios contra ella. Y es más, ya han empezado las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que hoy día, o ayer, el abogado de Arequipa, de Cusco, del sur del país, de Puno, han hecho estas demandas. Y yo creo que es imposible que la señora, si hay un tipo de justicia, se escape. Ella y su primer ministro Tórola y su ministro del Interior. ¿Por qué? Ahora, ella le está echando la culpa de las muertes para agarrar más las cosas a los manifestantes. Además, le echa la culpa a Bolivia de que son los que han traído las armas para que se maten a los manifestantes. O sea, los manifestantes se matan a ellos mismos. Y le echa la culpa a Bolivia sin prueba, queriendo provocar hasta una... de la guerra externa, porque el anterior presidente de la Comisión de Reacción Exteriores del Congreso, Bustamante, está pidiendo que se invada a Bolivia y que se ocupe sus principales yacimientos minerales agroindustriales. O sea, un Vietnam. Están desesperados. Esta señora, sinceramente, creo que va a terminar igualito que la Yanine Ayers. O sea, no veo otra, no veo otra alternativa. Va a terminar. Ahora, en cuanto al profesor Castillo, mira, definitivamente con él hay una tremenda injusticia. Yo no lo defiendo porque él cometió gravísimos errores y tiene un montón de acusaciones morales y tiene gente corrupta en su entorno. Pero acá hay un problema. El señor Castillo se le sacó la presidencia en seis minutos sin derecho a la defensa, sin que se presente una moción vacadora por escrito que circule sin debate. Nadie pudo hablar. y cuando todavía era presidente constitucional lo detuvo la policía siendo presidente y cuando era presidente se metía a la policía a rebuscar su casa y él ahora está preso cuando todavía no ha sido juzgado. O sea, se le llama presión preventiva pero hay otros criminales como Keiko Fujibori que están libres y la verdad que el hecho de que él esté preso sin derecho a la defensa y sin poder hablar o comunicación es algo que también enardece. Entonces, ¿qué pasa? Lo que viene haciendo ahora la derecha es provocando más y más a las matas. Ahora, tiene que volver, te he dicho, Puno no es el Perú pero de Puno salieron los Incas, la civilización de Tiahuanaco. La Papa que todos consumimos en el mundo de ahí vino de Puno de la zona del altiplano y decir que Puno el departamento tiene 25 muertos no es el Perú es un insulto a los puneños que han venido. Interviene en la San Marcos la universidad más antigua de las Américas mi alma mater ha enardecido a todos los estudiantes del país. Cada cosa que hace se vuelve como un boomerang. Yo creo que esta señora va a terminar muy mal parada en cuanto a Castillo va a ser difícil que lo libere pero tal es que es probable que va a querer negociar con él para que le liberamos a condiciones que todo ha pasado a la población. Vamos a ver cómo se desarrolla en siglos La derecha quiere ser muy dura al respecto Así es Castillo seguirá siendo pues víctima de la injusticia de la justicia peruana así como suena Las encuestas de la derecha impresionante lo que nos dice Isaac Dina Boluarte 71% de desaprobación encuestas hechas por la propia derecha atención y el Congreso 88% de desaprobación impresionante Boluarte quiere sostenerse en el poder reprimiendo a los peruanos oficialmente hay 60 personas asesinadas por la represión policial aunque Isaac nos dice que extraoficialmente hay más hay entre 70 y 80 muertos en todo Perú El pueblo definitivamente no quiere a Boluarte y va a seguir tratando de pues obviamente de hacer todas las actividades de calle que presionen tanto a Boluarte como al Parlamento como a las instituciones responsables de convocar lo antes posible un proceso electoral Boluarte ha duplicado y esto es muy importante en cantidad de muertes en solo mes y medio que ha estado en el poder en comparación a Janine Áñez la dictadora boliviana que en poco más de un año pues no llegó ni siquiera a la mitad de la cantidad de personas asesinadas por la represión de las fuerzas policiales en el caso de Bolivia por Janine Áñez en el caso de Perú por Dina Boluarte así que el futuro de Boluarte no luce para nada halagador vamos a ver cómo se vienen desarrollando los acontecimientos entonces y y